Luego de su partida de Blur en 2002 y una muy poca afortunada vida personal, pocos predijeron que el guitarrista y cantante Graham Coxon fuera a tener una exitosa carrera fuera del reconocido grupo británico. Con seis discos editados, el ex estudiante de artes con ahora 40 años de edad ha recibido gran entusiasmo por parte de la crítica por su más reciente trabajo, su séptimo disco solista titulado The Spine in Top. Editado durante la primera semana de mayo, el disco fue catalogado como un álbum conceptual, aunque Coxon declaró que esa no fue su intención originalmente. En más de una oportunidad, Graham admitió ser un controlador obsesivo, es por eso que grabó la mayoría de los instrumentos él mismo. Solo que para esta oportunidad ha traído a una impresionante cantidad de músicos invitados. Entre ellos el cantautor inglés Robin Hitchcock y Danny Thompson, catalogado por algunos como el mejor bajista que el mundo haya tenido. Por su parte, Graham Coxon cree que The Spine in Top es su trabajo más delicado hasta el momento. Yo siempre he visto como un beato indie indie dentro de ese grupo, y fuera de ese grupo, un poco de una persona erratica, pero espero que este álbum me esté mostrando que puedo hacer un álbum consistente, bien pensado. Y si bien Coxon actualmente se encuentra de gira con Pete Doherty, el músico se está preparando para la vuelta de Blurk, que tendrá lugar en los próximos meses con un show anunciado en el Hyde Park de Londres en julio. ¡Gracias!